Miren nada mas ahora cuantos walas les traigo para ver que pinky toy nos puede salir, quédate a ver este video Ahora si ya me fui un poquito mas a lo grande y me traje de vainilla, de chocolate y como no tambien de cajeta para ver que diseños nos puede salir Aqui me traje un pequeño traste donde los estaremos vaciando cada uno para ver que diferentes cosas nos pueden traer adentro Los pediste si estan de vuelta y de hecho ya salio un comercial en la pagina oficial de Facebook por aqui te lo estare poniendo Donde ya en todos los estados en tu estado ya va a estar esta nueva promoción que muchos le estaban esperando Aqui puedo sentir que claramente esta un sobrecito de Pixcaps, si te estas preguntando como es este truco por aqui te estare poniendo un video Donde te revelo el truco para saber que hay adentro de cada walas sorpresa Vamos a empezar con estos walas sabor chocolate para ver que nuevos diseños me pueden salir Creo que me falta el diseño numero, oh oh vean nos salio doble en este empaque Nos salio un llavero un funkey y tambien a ver vamos a descaparlo completamente Vean nos salieron dobles en estos primeros walas sabor chocolate Nos salio un llaverito, vamos a abrirlo para ver que diseño nuevo nos puede tocar Oh ya se rompio un poquito mal, me cae igual de que se rompe tantito de arriba y ya no lo puedes abrir Lo vamos a abrir por la parte de abajo porque del otro lado se rompio Vean tenemos, oh vean que paso aqui Oh este es un llavero especial eh Hasta me dan ganas de dejarlo asi porque vean que cool esta Como que se quedo prensado justamente en esta union y no se puede sacar Vean este funkey va a ser especial y se va a quedar tal cual asi en su multura La neta es bastante rifada, me gusto este pequeño detalle Y la neta si como que hubo un pequeño error porque en todo este lado tambien esta como error de imprenta Vamos a ponerlo por aqui a un ladito con su empaque Y vamos a ver que nuevos diseños, se imaginan que me toquen los tres que me faltan Que nuevos diseños me pueden salir en este sobrecito Y ya podemos ver que es Monty el numero uno, nos saco el numero uno 90% filtro by Paustin Bros Como no tambien los creadores de Wibuishos, tambien nos salio Richie con su traje de Lopangangestile de 2012 El numero 15, me emocione, que curioso que hayan utilizado la J en vez de la C Y tambien a Smiley, que antes yo lo confundia mucho con Richie, Smiley Ya te stalkei, numero 29, aca como cholito el Smiley Estos tres diseños y el Funky prensado Vean que curioso, esta es la primera vez que me pasa algo asi donde me sale un Funky prensado A ver, vamos a ver que otros diseños o a ver con que nos puede sorprender estos Wala sabor vainilla Vamos a ver ahora que nuevo diseño nos podría salir Vamos a abrirlo, ahí esta, lo abrimos de los dos lados para que no se rompa tanto como en el otro video donde me paso Y oh, vean, andamos de suerte en este video Ya puedo ver el otro que nos salio Vean nada mas que nos salio en esta ocasión Este es un llavero de Funky Vamos a ver si este no esta prensado Se imaginan que ya todos en este lote esten prensados Vamos a ver que nuevo diseño puede ser A ver, no logro distinguir Oh, aqui ya me puedo dar unida Comentame tu en la parte de aca abajo si ya sabes que diseño es Yo por adelantado les digo que es Sultán Vamos a ver si la tiene Y vean el diseño a muchos de ustedes que les gusta Es que la verdad es que si esta bastante padre este diseño Aqui con su juri color verde Ya les iba a decir naranja Y sus ojos tambien color verde Sus ojasos color verde Ya llevamos dos llaveros y un sobre en dos Wala, vamos a la perfeccion Ahora yo quiero abrir unos Wala sabor cajeta Hace mucho que no abro unos Wala sabor cajeta Para ver que diseño puede salir A ver si esta como muy prensado Vean, los estoy intentando abrir Oigan que tienen estos Wala Que no los puedo abrir Estan como muy prensados Oh, vean Ya se porque no se puede abrir Como que un Wala se estaba atravesando Vean, son tres diseños diferentes de Pixcaps Vamos a ver que nuevos diseños puede contener este sobrecito A ver, a ver A ver, a ver Le daremos suerte con este pequeño Con este pequeño Ya veron, lo vamos a afrontar ahí Como si fuera una lámpara mágica Vamos a ver que diseños nos puede salir en esta ocasión Aquí podemos ver a Cranky Uno de los primeros que me llegaba a salir muchísimo Hace mucho que ya no lo veía de hecho Con la juri, con la naranja y los ojos verdes El número 11 Reto Retorpes Que carajo Retorpes Les iba a decir Aquí tenemos a Lenny El Lemur Como no El número 25 Hate ATR ¿Quién sabe que será esa frase? Coméntame tú en la parte de aquí abajo Si sabes que significa ATR Está como lo de GP Y lo de Pop Creo que se llama Que la neta O sea Uno siempre está bien actualizado Y luego empiezan a sacar eso ¿Ustedes le entienden a eso del GP? O sea Sé que Es algo de chelas ¿No? Y todo eso Pero estoy un poquito desconectado actualmente Pero me causa bastante gracia Como ya van avanzando cada vez más rápido en Facebook El número 39 Estoy filtrado A Smiley ¿Cómo no? Bastante cool Estos tres diseños Vamos ahora Al final del video Les mostraré todo lo que me salió Inclusive también El Funkei prensado Que me pudo salir Vamos ahora Y vamos a dejarlo de sabor chocolate Hasta el final Crucen los dedos Para que pueda salir algo bueno En estos Voila Sabor vainilla Un pinky toy ¿Quién sabe? Oh Ahí ya podemos ver Que ya nos salió algo bueno En primeras instancias Y vean Es un llavero De Funkei Vamos a abrirlo Para ver que diseño Nos puede salir Y a ver si este no está prensado Como que ahora están un poquito más difíciles de abrir Oh Tres diseños diferentes ¿Eh? Vean Nos salió a Lenny El pandita Les iba a decir Pero no Es un Lemur Que varios de ustedes ya me lo comentaron Con los ojasos azules Y su juri también Color azul Es muy bonito este diseño Llevamos tres llaveritos Vamos a ver si nos podría salir Otro llavero más Y me encanta que den Este pequeño Como esta pequeña referencia Al listón azul Mismo del llavero Haciendo referencia a sus ojos Y en este caso A la juri Vamos también Con estos Balazos sabor chocolate Vamos a hacerlos Los voy a reventar Para que me den la suerte Y me pueda salir Un pinky toy Oh Estos se notaron bien Esto significa que va a contener Algo bueno En estos Vamos a ver ahora Que diseño Nos puede salir Que sea un pinky toy Vamos Y no me quejo Es pixcast Porque aún me faltan Tres diseños Que me salgan Ya salió El último De la noche Vamos a ver Que nuevos diseños A ver Yo estoy seguro Que ya no falta nada Para que me toquen Esos tres diseños Que me hacen falta Vamos a ver Si como que están Un poquito más difíciles de abrir Y vean Tenemos a Dot Como primera instancia No podía abrir el sobrecito Bien Tenemos a Dot Con su cubrebocas Bien pequeño La juri Color morada Y sus ojazos verdes Es el número Trece No me etiquetes ¿Ustedes creen En eso de las supersticiones Que el número trece Es de la mala suerte Y cosas así Yo la verdad No creo mucho El número veintisiete Odio las etiquetas Aquí está Ruf Como no Si era Ruf Si creo que si era Ruf Como ríjeme En la parte de acá abajo De todos modos Con su barbita Sus dientes blancos Y su Aquí cicatriz Como que lo agarraron Viste el video De Sasa De franquidia Pues ese vato lo agarró Y aquí está Stinky El número Cuarenta y uno Privateame Que varios de ustedes Me comentaron ya El significado De esta frase Ahora Vamos a ver Hasta se me cayó uno Vamos a ver Todos los diseños Que me salieron Vean Ahora si Voy a bajar la cámara Un poquito Para poder ver Todos los diseños Hasta voy a sacar El celular del tripié Estos fueron Todos los diseños Que me salieron Tanto Cranky Smiley Dot Richie Monty Stinky Y como no Estoy hablando De los Pixcaps Pero como no También me salieron Funky Este de Sultán Me salieron Bastantes Funky Este de Sultán Referente al color verde Este de Lenny El Lemur Más famoso De todo el mundo Con los sofazos Azules Ya les voy a decir Verdes Y este que me salió Prensado Vean que curioso Este que me salió Prensado Nunca me había pasado Algo así Pero a ustedes Les ha pasado De que alguna vez Venga con la Con la imprenta Ahí por medio Que no se O incluso que se haya pasado Y se haya cortado Imagínense Un error De calidad Así Hasta creo que Vean Hasta como los ojos Tienen como un pequeño Errorcito Ahí Pero bastante rico Este también Que se había escondido De smile No lo había visto De hecho Hasta se me había hecho Un poquito raro Que aquí hubiera un hueco Pero así que ya sabes Si te gustó este video Y te encanta Que me salgan Los diaberos pensados Suscríbete a este canal Que en verdad Me ayuda muchísimo A seguir trayendo Más videos como este Yo me despido Por eso Nos vemos en el próximo video Adiós